... ...de Policía con la incorporación del nuevo comisario en la comisaría de Linares. Estamos muy contentos porque es un gran profesional, nos acompaña aquí Adriano Rubio Martínez. Es una persona con una amplia experiencia profesional, con 18 años de experiencia, con una formación académica muy importante y cursos de especialización muy importantes, que también conoce la ciudad de Linares y que además ha trabajado aquí también y que también supone, digamos, que creemos que una mayor estabilidad en la ocupación de esta plaza tan importante para Linares, para la provincia de Jaén, pues bueno, porque su domicilio también está aquí en la provincia. En fin, que es una persona que pensamos que va a dar mucha estabilidad a la comisaría. No se dirá que están, pues porque ocupan los puestos, personas que por determinadas circunstancias les surge la oportunidad de marcharse por cuestiones familiares o profesionales y están poco tiempo, ¿no? Entonces, cuando la plaza la acogen, pues personas que están asentadas en la provincia, bien porque son de la provincia o porque ya tienen asentado aquí su vida familiar, pues evidentemente eso da una mayor estabilidad que siempre va a redundar en una mejora, creo, en los servicios. Una etapa ilusionante, es un nuevo paso en mi carrera profesional y lo que espero es poder servir a la ciudadanía de Linares pues como se merece. Intentar mejorar en lo posible la seguridad ciudadana, mis predecesores lo han hecho muy bien y mantener el listón igual de alto. ¿Ya conoce la ciudad? ¿Qué opina del trabajo que se puede desempeñar aquí? No, bien, una ciudad interesante. Para mí es la segunda ciudad más importante de la provincia y ofrece muchas posibilidades. En ese aspecto mi formación, tanto académica como profesional, pues es bastante variada, con lo cual yo creo que en ese aspecto vamos a trabajar todo lo que se pueda en Linares en cuanto a seguridad ciudadana, prevención de la delincuencia, investigación de delitos, en ese aspecto creo que da mucho juego. Lo que ha dicho nuestra subdelegada del gobierno y lo que ha dicho también ya nuestro jefe local de Policía Nacional aquí en Linares. Quisiera destacar dos aspectos muy importantes para lo que es el ejercicio del mando, la dirección y la gestión de una comisaría, en este caso local. En primer lugar, que es un mando, es un jefe, es un comisario que conoce el terreno. Ha estado por aquí, es de la zona, ha estado bastante tiempo tanto en Linares como en Jaén, en la provincia. Y luego destacar otro aspecto muy importante que es su preparación. Su preparación, el bagaje profesional que ha tenido. Ha tocado muchas especialidades de las que trabajamos diariamente, como es policía judicial, el ámbito de estupefacientes, ha tocado seguridad ciudadana, ha estado destinado en extranjería, tiene conocimiento, tiene un máster en información interior y exterior, ha estado destinado en Europol, en La Haya. Entonces, todo ese bagaje profesional que tiene, el materializarlo y aplicarlo aquí en la ciudad de Linares, qué duda cabe que va a ganar la comisaría y va a ganar el ciudadano, por supuesto. Eso es lo que quisiera destacar y abundar en lo que ya se ha dicho. ¿Qué diferencia hay en cuanto a competencias entre jefe local y comisario? No, bueno, él es comisario, es decir, su categoría pertenece a la escala superior, que es comisario, y es el jefe de la comisaría local. Es decir, una cosa es la categoría, otra cosa es el puesto de trabajo. El puesto de trabajo de jefe en la comisaría local de Linares es de comisario, es plaza de comisario y es la que va a desempeñar él. Tenemos una buena noticia, ¿por qué? Pues porque el nuevo responsable de esta comisaría, que además es comisario, como bien explicaba el responsable provincial hace un momento, es una persona que conoce no solamente el terreno, sino que es del terreno, natural del terreno, es de Jaén, y además ha sido el responsable en el centro de práctica operativa de Linares, hasta hace poco que se fue a los últimos meses que se hace el curso de comisario de Madrid. Por lo tanto, yo agradezco al jefe provincial lo que haya tenido que ver en la designación de nuestro responsable de la comisaría de Linares. Por muchas razones, porque lo conocemos, porque sabemos de su buen hacer, porque hay una buena relación, porque sabe más de lo que dice sobre Linares, pero es prudente y cauto, como corresponde a la profesión y al uniforme que lleva. Y, entre otras cosas, hemos compartido ya momentos precisamente en esa responsabilidad que ha tenido en el centro de práctica operativa de la Linares, que hace empresagiar un exitoso desarrollo de sus funciones y de sus obligaciones como responsable de la comisaría. Yo, personalmente, estoy muy contento. Como alcalde, satisfecho. Y siempre se ha trabajado en una línea de coordinación muy satisfactoria entre esta comisaría y la policía local, el cuerpo de policía local de Linares, que vamos a mantener, por supuesto, en este caso, además, porque hay una relación anterior, se conoce la dinámica y hay esa actitud y predisposición para mantenerla por parte de Adriano, por supuesto. Pero, aunque tenemos un hándicap, como sabéis, se nos jubilan muchísimos policías dentro de un... Entonces, vamos a tener una disminución de efectivos importantes de policía local mientras se convocan las nuevas plazas y demás, porque, como si no lo saben, lo van a oír pronto, la nueva legislación, la nueva normativa permite al cuerpo policía local jubilarse con una mayor antelación y demás. Por lo tanto, tendremos que ajustar esa colaboración que mantenemos entre la comisaría y la... porque es fundamental la coordinación entre los distintos uniformes, que además, cuerpos y lo que queramos llamarle, pero que además son las personas las que hay detrás, para que eso pueda ocurrir, puedan haber muchas personas, muchos recursos y no ponerse de acuerdo ni coordinarse. En este caso, ni a ellos les sobran los recursos, ni a nosotros nos sobran los recursos, pero hay una voluntad, unos antecedentes de colaboración y, por supuesto, una actitud que hay que mantener en ese... porque de ahí que los resultados de la ciudad de Linares, en cuanto a delincuencia y actos delictivos, pues sea positiva, entre comillas, nunca es positivo, si existe, ¿no? Pero que no sea muy alta, no sea alta en intensidad y esté por debajo de otras cuestiones. Amén de lo vandálico, que nos pasa que vemos todos los lunes después del fin de semana, pero eso es otro tipo de vandalismo. Gracias. 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 Gracias.